En muchos sentidos, la Primera Guerra Mundial cambió la noción de cómo se libraban las guerras. Hacia el final ya no se trataba tanto de capturar territorio, sino de obligar al enemigo a rendirse, al infligirle el máximo posible de bajas. TCT, equipo, refleja la brutalidad básica de la guerra. Unidades de infantería que luchan entre sí a muerte, matar o morir. El juego enfrenta a tu bando contra el enemigo. Derrota tantos oponentes como puedas y asegúrate de protegeros a ti y a tus compañeros. A intervalos regulares, aparecerá una potente arma de clase élite en algún lugar del mapa. Cógelá para tener ventaja en potencia de fuego. El bando que infija más bajas, gana. Si se acaba el tiempo, gana el bando que haya eliminado a más enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los enemigos han atacado primero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El enemigo va ganando! ¡El enemigo va ganando! ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo va ganando. El enemigo va ganando. El enemigo va ganando. El enemigo va ganando. Los enemigos casi han ganado. El enemigo va ganando. 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 El enemigo va ganando.